Yo busqué ayuda en la casa de los espíritus pensando que mi vida iba a cambiar pero en realidad mi vida se tornó un infierno Mi sufrimiento empezó desde los 8 años Yo desde chica veía cosas cuando me iba a dormir yo escuchaba que alguien estaba debajo de la cama cuando yo iba para mirar bajo la cama había alguien que salía de abajo y me asustaba y eso provocaba que yo no duerma Yo veía a una persona toda vestida de blanco yo decía para mis familiares pero ellos no me creían Yo fui creciendo a los 12 años yo empecé a estar de novia con mi esposo que hoy día es mi esposo empecé a salir con él a los 16 años yo me quedé embarazada de mi primer hijo yo había dicho para mi esposo que estaba embarazada y él negó ese hijo y eso me llevó a una profunda depresión por causa de ese rechazo que él me tuvo en ese momento y ahí yo empecé a sufrir empecé a tener mucha tristeza, angustia empecé a tener odio hacia los hombres por lo que mi esposo me había hecho entonces yo empecé a salir con hombres para vengarme de los hombres yo quería hacer sufrir a ellos pero en realidad la que sufriera yo estando embarazada yo salía con hombres después empecé a concurrir a la casa de los espíritus cuando yo empecé a concurrir a la casa de los espíritus yo me fui con el propósito de hacer cosas para mi esposo para que él vuelva hacia mí para que él vuelva arrepentido, humillado ellos me hicieron hacer una cadena de 7 martes y 7 viernes yo no tenía que fallar en esa cadena yo tenía que estar en lo posible 2 horas antes yo no podía llegar tarde entonces cuando yo empecé a concurrir a ese lugar yo estando embarazada ellos me hacían tomar whisky después de eso yo fui a tener a mi hijo este hijo tuvo complicaciones en el embarazo a mi madre le dijeron que mi hijo corría mucho riesgo de vida que él no tenía condiciones para nacer bien que él iba a tener algún tipo de problema entonces mi madre fue desesperada a la casa de los espíritus de vuelta a hacer un pacto que si mi hijo nacía bien de que mi hijo hasta los 7 años él iba a tener el pelo largo y ahí después mi hijo nació el tiempo fue pasando mi hijo iba creciendo y él empezó a partir de los 2 años él empezó a escuchar voces él no podía dormir a la noche él veía cosas él siempre me decía que había alguien que estaba ahí que no lo dejaba a que él esté tranquilo empezó a tener también problemas en el habla él no podía hablar él tartamudeaba mucho era difícil comprender lo que él me decía al poco tiempo yo me separé fui a vivir a otra provincia donde están mis padres ahí yo conocí a mi segundo esposo yo juntándome con él yo creía que mi matrimonio iba a funcionar que mi matrimonio iba a cambiar pero fue todo lo contrario porque yo empezaba a discutir con mi esposo empezamos empezaron a haber agresiones yo me quedé embarazada y yo estando embarazada él me agredía físicamente y verbalmente entonces después mi primer esposo él fue a buscarme porque él veía el sufrimiento que yo tenía entonces él fue a buscarme y él me dijo que yo volviera con él y que todo iba a cambiar yo volví con él estuve un año de felicidad un año muy lindo después que nació mi hija ahí empezó los tormentos porque él por causa de esa infidelidad que yo había tenido hacia él él creía que yo le era infiel pero en realidad nosotros ya nos habíamos separado por causa de eso él me empezó como a vengarse de mí porque yo me había quedado embarazada de otro hombre entonces él empezó a salir con mujeres en mi casa ya casi él no llegaba del trabajo yo estaba prácticamente sola todo el día con mis dos hijos una vez nosotros tuvimos una conversación y él me dijo que sí que él estaba saliendo con una mujer pero que le perdonara que él no lo iba a volver a hacer sí hubo infidelidad pero de parte mía en una oportunidad él le revisa yo hice mi teléfono y bueno y ahí encontró o sea todos los contactos y lo que yo sé que él le llamó nada más en ese momento yo le dije la verdad le conté todo lo que entonces yo creyendo en él yo le perdoné pero las cosas ya no fueron la misma porque yo empecé a a tener inseguridad yo empecé a desconfiar de él digamos controlaba el teléfono me revisaba la tarjeta me revisaba todo o sea todo me controlaba por cualquier cosa discutía buscaba la forma de de pelear y buscar pelea o a que yo reaccione o sea que yo reaccione contra él yo empecé a ser muy agresiva con él yo empecé a a insultarlo a humillarlo a maltratarlo tanto física como verbalmente después yo volví a concurrir a la casa de los espíritus porque yo veía que mi esposo no cambiaba ahí en ese momento yo empecé a llevar la foto de él empezaba a llevar la prenda de ropa de él me pedían la ropa interior de él para que él no esté con otras mujeres pero todo fue en vano porque cada vez que yo hacía más cosas para él él estaba cada vez más lejos mío nosotros llegamos al punto de no tener ni para comer ni para darle de comer a mis hijos pero yo tenía que mandar esa plata ¿no es cierto? para que hagan ese trabajo para él porque me decían que ellos tenían que comprar los materiales para poder trabajar a mi esposo el tiempo fue pasando yo fui entrando cada vez más en depresión cada vez más en angustia a mí ya me empezaban a pasar muchas cosas yo me empecé a desmayar tres veces al día no podía dormir tenía insomnio dolores de cabeza constante escuchaba voces escuchaba ruidos era algo que yo no tenía una explicación del por qué me pasaba eso había una voz que me decía que mi vida ya no tenía sentido y esa voz me decía que yo tenía que hacer sufrir a mi esposo yo quería el mayor sufrimiento para él entonces yo empecé a planear cómo hacer ese suicidio ¿no? para que cuando mi esposo entra a la casa él nos vea todos muertos yo quería ahogar a mis hijos me quería ahorcar yo después se me venían otros pensamientos y me decían no ¿por qué te vas a matar vos y tus hijos y a él lo vas a dejar vivo? si él va a seguir estando acá con otra entonces esa voz me decía no tenés que matarlo a él también pero yo pensaba también que si yo mataba a él que no lo iba a hacer sufrir yo quería buscar una muerte en donde él sufra yo buscaba lo peor para él eso era constante pero después yo miraba para mis dos hijos y ellos me miraban y ellos me ellos veían que yo estaba sufriendo ellos me veían llorando y ellos se me acercaban y ellos me decían mamá te amo entonces eso me llegaba mucho a mí ¿no? y yo decía ¿cómo puedo hacer eso a mis hijos si ellos me aman? después de tres días de insomnio yo vi el programa de la televisión yo no sabía que era la iglesia universal del reino de Dios en ese momento cuando mi esposo llega a la mañana de trabajar yo había dicho para él que él me lleve a ese lugar yo había sacado la dirección ¿no? y yo pedí para él yo quiero que me lleves a este lugar y él me dijo que no que él me quería traer otro día yo le dije no yo quiero que hoy me lleves a este lugar ese mismo viernes a la mañana había visto el programa ese mismo viernes a la tarde yo quería que mi esposo me traiga a este lugar que era la iglesia ¿no? cuando llegó el momento de la reunión cuando sale el obispo Diyalma él ese momento dijo aquellas personas que están sufriendo aquellas personas que están pasando por algún problema aquellas personas que tienen deseo de quitarse la vida usted que tiene problemas en el matrimonio venga acá adelante en ese momento cuando el obispo empezó a orar para que ese mal que estaba en la vida de las personas salga yo automáticamente en ese momento manifesté con un espíritu ese día cuando yo salí de la iglesia yo miré para mi esposo y yo le dije este es el lugar en donde mi vida va a cambiar y yo no voy a dejar de asistir a este lugar fui orientada a hacer la cadena de viernes y domingo yo en ese momento no dudé para hacer esas cadenas porque yo ese mismo día que yo había entrado había entrado de una forma y yo había salido realmente de otra forma entonces yo perseverando luchando así como yo luchaba en la casa de los espíritus haciendo mis cadenas yo dije ¿por qué no voy a luchar en este lugar en donde realmente vi un cambio no solamente con el transcurso del tiempo sino ese mismo día yo vi un cambio en mí porque yo de tener varios días de insomnio de no dormir de estar nerviosa de pasar por todos los problemas que había pasado ese mismo día yo pude dormir bien ese mismo día se me fue el dolor de cabeza también me liberé de esa voz que yo escuchaba ¿no? que me decía que me mate a mí a mis hijos a mi esposo me liberé de eso mi hijo que él veía cosas que él escuchaba voces él también se liberó de ese mal que estaba en nuestras vidas participando los días domingos yo tuve un encuentro con Dios en ese momento todo cambió ella cambió su actitud cambiaron es diferente cambió de todo de todo lo que era antes hoy no hay discusiones no hay pelea con mi esposo automáticamente cambió todo porque yo a mi esposo empecé a tratarlo bien a mis hijos era otra persona en mi familia en mi casa hay paz hay alegría hay unión hay charlas hay diálogos hay más afecto una vida diferente a la que antes llevaba se logró eso por intermedio de la fe mi vida económica totalmente restaurada gracias a las orientaciones que me fueron dando en la iglesia universal tengo una vida totalmente transformada en todos los aspectos de mi vida y hoy puedo decir que yo soy feliz usted que está pasando por algún problema o quizá peor del problema que yo estuve pasando yo invito a usted para que usted se acerque a la iglesia universal más cerca a su casa venga participe y usted puede estar seguro de que su vida va a cambiar i i i i i i i Gracias.